¡Vamos Juanejo! En el metro de Lima no entra la policía Y yo por ser ladrón, voy a noche y de día Se puede enterar con el parque y la avenida Soy dueño de un vagón y mi estación es vía Caminar despierto y saber que tú estás muerto Caminar despierto y saber que tú estás muerto Caminar despierto y saber que tú estás muerto ¡Vamos Juanejo! 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 ¡Vamos Juanejo!